Es una inversión dotada con 70.000 euros que va a hacer que se completen esas acciones que se están realizando en esta instalación de mejora y de mantenimiento de las pistas y de los vallados y que también está completada por la actuación que se realizó hace dos años de la mejora de los vestuarios.